La rareza de la salamandra cavernícola que perdió los ojos. Proteus anginus es una salamandra acuática delgada, de un pie de largo, nativa del sur de Europa. Los primeros relatos escritos del animal del siglo XVII indicaron que la gente pensaba que los proteus eran descendientes de dragones. Puede vivir hasta un siglo, tiene una cabeza alargada y unos brazos muy pequeños. Sus extrañas características son el resultado del troglomorfismo, la forma en la que las criaturas cavernícolas se adaptan a la vida en la oscuridad perpetua. El cerebro de este extraño anfibio ofrece pistas sobre su evolución en la oscuridad total. Recientemente, los investigadores escanearon las cabezas de las alamandras ciegas de las cuevas, para aprender cómo el ambiente acuático oscuro de la especie moldeó sus sentidos. Usando microtomografía computarizada de rayos X, pudieron mapear el diseño interno de las estructuras craneales, incluidos el cerebro, los órganos olfativos, las orejas, los músculos faciales y el resto de los ojos. Lo que encontraron fue extraño, incluso para los estándares de las alamandras.